¡Suscríbete! ¿Lo estás viendo tumbado o en cuclillas? Estoy viéndolo en cuclillas. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Seguramente igual es que o lo han abandonado o lo han perdido o que les haya quedado sin caldo. Pero hay que ir a mirarlo. Hay que ir a mirarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a rodear por la zona que decías tú de los cancotiradores, por detrás de los árboles, y vamos por el otro lado. No lo ubico ahora mismo, ¿eh? No lo veo. Yo diría que no está. Vamos a ver, vamos a... Estamos, hemos dicho terro de control, terro de control, más o menos, que bien estar. Creo que tendría que estar en el prado este que estoy mirando, pero... Pero claro, también estoy viendo que me han desaparecido árboles delante mío, ¿sabes? Lo mismo lo me carga la textura bien. Bueno, está la suficiente distancia para no verlo. Ah, pues habrá que hacer que saber. Vale, creo que ya lo tengo, ¿eh? Vamos a llegar a esta línea. Sí, ahí lo veo. Ha sido un fallo por la distancia. Yo todavía no lo veo. Ahí está. En rumbo... Ah, vale. Aquí lo veo, lo veo, lo veo. Vale. Es que es un coche en medio de un descampado. Al loro. Al loro con la película que tenemos entre manos, ¿eh? Bueno. Vamos, vamos a ir acercándonos y... Pero como trampa es mala porque puedes pasar por el aeropuerto perfectamente sin verlo. Sí. Me parece que está como un quemado, ¿eh? Ahora me lo veo más de cerca, ¿eh? A mí no me da mal aspecto. No sé. A mí... Igual le falta algo de scrap metal o así. Pero... No me da mala pinta. Y el fallo de la textura de los cristales es lo mismo. Me lo carga... Me carga el cristal dependiendo de la humilde. No, pero eso será la cosa de... A mí me... Me lo carga entero. Vale, pues la última vez te la jugaste tú. Me la juego yo, a ver. Primero aunque a localizar la altura de... Sí, sí. Vamos a ponerlo pispado. Míralo. No tiene... No tiene cristales. No tiene cristales. Ya te digo yo que tiene pinta de... Que está como quemado o algo. Vale, lo he perdido ligeramente de vista. Hay un bosque enorme arriba. Ya verás. Qué follada me pega. No, estoy subiendo un poco, ¿eh? Estoy llegando ya al coche. Cúbreme desde el nalde. Sí, sí tiene cristales. No, no tiene. Joder. Bueno, que también puede tener cosas dentro. Esa es otra. Claro. Voy a dar una vuelta alrededor antes de meterme. A ver si alguien apetece dispararme. Están las cuatro ruedas. Tiene cosas dentro. Dos AKM's. Wow, 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 wow. Esto significa que... Esto significa que el coche igual que puede conducir en cristales. Vale. Ole, ay. Voy para él, ¿eh? Voy, ¿eh? Va reventado, eh. Necesita de todo. Ah, sí. Esta es la máxima velocidad. Ah, no, no. Pilla más, pilla más. Corre, corre, corre. Vale. Venga, dale. De momento vamos a saquearlo. De momento voy a comer. Dos ruedas de coche. Lleva. Lleva comida. Gasolina. Siete de gasolina. Lleva de todo. De puta madre. Hemos pillado un coche entonces. Sí. No sé qué es esto. Hostia, qué es esto. Algo hay, algo hay. Hay un fuel tank, hay un fuel tank. De puta madre. Y más cosas. Motor. Bueno, eso ya tenemos el coche bastante arregladizo, espero. Siguen fallando las ruedas. Y necesitamos scrap metal. Eh, se me ha duplicado el fuel tank. ¿Tienes dos fuel tanks? Sí, se me ha duplicado. Ah, ya sé lo que te ha pasado. Pero has ido ahora delante del... Mira, no tengo el motor. Joder. No me jodas. No me jodas. Algo raro ha pasado aquí, eh. Voy a guardar el fuel tank. Ah, mira, lo puedo... ¿Cómo? Ah, me sale reparar pero me sale en amarillo. Como que no lo puedo hacer. Voy a guardarlo. Espera, no, no, no hagas nada. Eh, fue el tank. Ahí está. Nada, todo tuyo. A mi también me sale en amarillo. Ah, sí? A ver. Igual tengo toolbox y no. No, yo no tengo toolbox. Me sale en amarillo pero sí... Igual es que está muy tocado, muy tocado. Y por eso sale en amarillo. A correr, a correr, a correr. Corre, 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 corre. Me han matado. Estoy muerto. Corre, corre. Guau. Me estoy desangrando. Te han dado, ¿no? No. Vale. Me he liberado, eh. Me muero. Me muero. Yo me muero. ¿Cómo en la puta? Me están pegando a alguien. ¿Estás respondiendo a fuego? Estoy empatado con los zombies que venían a por mí. Ah, vale. Muerto. Qué hijo de puta. Qué cabrón. Me he metido en el hangar. El zombie sigue papeando. Te he echado a los test. Se va a comer hasta tu arma. Pues el tío que te ha dado. Alas cuenta de un que lo disparo, ¿no? Ah, no. Ha tirado. El primer tiro ha fallado. No. Hemos empezado a correr y me ha enchufado en el segundo. Y haciendo Ss y la hostia, eh. Sí, sí. Yo también he empezado a hacer alguna Ss y otra. Pero ya te digo, con todos los disparos que me ha pegado a mí, han sido como cuatro intentonas. Pues me ha enchufado al segundo y ya te digo. Al primero me ha tirado en el suelo y no me ha dado. Ya estoy con el modo paranoia, chaval. He visto una sombra apareciendo por el lado izquierdo. Y era un puto zombie. Yo creo que no va a tener huevos a venir aquí, eh. Vale, estoy naciendo. Estoy en Sosnigi. De puta madre. Pues tira para arriba o tira para el norte. Bueno, pero vamos. Línea recta. ¿Un cadáver? Hay una mochila grande aquí, eh. ¿Dónde en el hangar? Sí, sí, sí. ¿Ha caído una grande? Sí, pero no me atrevo a cogerla, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me arriesgo a pillarla, tío. Tú mismo. La situación la conoces tú. Voy a ir moviendo poco a poco. Lo voy a ir haciendo. Qué folla, qué cabrón. Tardaré cien años. Y tú sin grabar. Estoy grabando ahora. Abajo. Abajo. No, la acera francotirada la estoy viendo ya y no la hay peña. No, la acera. Descuídate que no nos hayan disparado del mismo lado de la pista del que estábamos, eh. No, yo oía los disparos a mi izquierda, eh. Pero un francotirador, un M14, desde la zona de francotirador, igual el otro rifle. Puede ser que fuera otro rifle. No sé. No sé. Tú valoras, tú ves, tú sabes. Ya es tía la de la mochila. No creo que hayan sido novatos que se los hayan comido los zombies. Nos hemos matado mutuamente, tío. Estaba el tío arrastrándose al lado mío. Nos hemos matado mutuamente. Yo no. Yo no he muerto. Sí, sí, es el que he matado yo. Le he matado yo. Estoy vivo. Espera, espera. Estoy vivo todavía. Pero me está bajando la sangre. Estoy en shock. Y vienen todos mis van a comer. Me van a matar. Pero nos hemos matado mutuamente, tío. Sube para arriba cagando, hostias. Es que he empezado el ruido. Y va por la mochila, eh. He empezado el ruido de arrastrarme. He girado y le he visto al pavo. Le apuntáis. Pum, 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 pum. Los hemos disparado mutuamente. Estoy registrando una casa naranja y subo. Estoy matando a los zombies aquí. Pero nada, voy a morir, eh. Me vienen demasiado, si estoy demasiado en shock. Y están viniendo cada vez más zombies. Y estoy ya 700. No, estoy ya a menos 300 de vida. Nada, voy a morir, voy a morir. Ahí, ya he muerto. Bueno, al menos me he cago en su puta madre. Le me ha matado. Yo también a él, hijo de puta. Vale, ahora solo hay que ver si... Si estaba solo. El pavo no sé con qué me ha disparado. La verdad que no lo he mirado. Voy a mirar el vídeo ahora. Pero me parece un poco raro que el que haya aparecido tan aquí, eh. A mí me tienes que enchufar una transfusión del tirón, eh. Mata a los pavos. Vale, este ya está. Listo. Primero, pilla sangre y ponmela. Hostia, sí, sí, algo raro te ha hecho, eh. Esta exposición es muy extraña. No, no, luego te voy a enseñar el vídeo. ¿Tú cuál eres de los dos? Yo soy el de la izquierda. No, no, te ha hecho algo. ¿Verdad? Luego, luego te voy a enseñar el vídeo para que veas. Sí, sí. Pues nada. O sea que... Por encima ven algún hijoputa. Pues ala, glutea tu cadáver. Yo voy a por... Yo cojo lo que lleve este. Que parece que es un... Es un AK. Buah, lleva un DMR, chaval. Pues lejame ahora disparar, cabrón. Hostia, hostia. Lleva equipo bueno, eh. Puta madre. Y un toolbox... ¡Nivision nocturna! Joder, qué cabrón. ¿Qué tico? Salgamos aquí. GPS. Joder, tío. Déjame algo, cabrón. Luego repartimos. Estará cagando en mi puta madre. Coge todo y salimos de aquí. Vamos. Sí, porque yo no voy a jugar ya más por hoy. Volcina. Hostia, los zombies, tú. DMR, chaval. Bueno, el DMR es como el M14, pero con mejor mira. Vamos. Aquí hay un cargador. Tengo un cargador. Ok. Dejo el AKM. Dejo el fall. Lleva... Lleva una UCI el tío. Vamos, que el tío iba cargado, ¿eh? Sí. Vamos al coche, salvamos y... Voy a comerme una actualética. Voy a comerme una UCI el revólver. No sé si es esto. Al final los avenida está bien, que los hayan matado, chaval. Joder que sí. Vamos, con el GPS ahora sí que no nos perdemos ni queriendo. Vamos, con un zombie en tu dirección, ¿eh? Hijo de puta, me voy a la hierba. Salda aquí, salda aquí. Yo me voy al bosque, me voy al... Me han disparado, pero no me han dado. Pero venía de la dirección de siempre, ¿eh? Buah, chaval. Buah, está colando pepinazos por ambos lados, ¿eh? Estoy yendo a donde hemos encontrado antes los recambios. Voy a dar un vuelto, yo de puta madre. Que no me den, que no me den. Pues salva, cuando te despistes a la peña, salva en algún lado. Y además, ¿por qué no les lleves al coche? No, no, no. No he dado tiempo a coger el DMR, una bolsa de sangre, bueno, ni tan mal. Eso sí, ya de todo lo demás, olvídate. Bueno, yo bastante bien he quedado. De los dos sitios nos han disparado, ¿eh? Es que además con la zona o a los que más diferentes.